Y tengo asuntos importantes que atender Soy tan romántico, como se puede ser Idealizo las pequeñas cosas, te olvidas, no Hazme el amor hasta la amanecería en el baile Así, sin vuestros importantes que atender La violencia, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel Yo soy como soy, y quien quiero ser Ayúdame, salgo como quieras Hazme el amor hasta la amanecería en el baile No me siguen, tengo asuntos importantes que atender Soy tan romántico, como se puede ser Me revuelvo en el amor, sedumbre, y los rosas todos Hazme el amor hasta la amanecería en el baile No me siguen, tengo asuntos importantes que atender 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 Hazme el amor hasta la amanecería en el baile Paso en el amor, te voy a cambiar Paso en el amor, te voy a cambiar Paso en el amor, te voy a cambiar